Vamos a iniciar hoy el programa de formación del CCM. Queremos iniciar este programa de formación con un análisis del sistema electoral. Es una formación básica, haremos un análisis en función del hecho determinante. El 26 de mayo del 2019 están convocadas las elecciones autonómicas en 13 comunidades autónomas, las elecciones europeas y las elecciones municipales. Siempre que hablamos de un sistema electoral, que es el tema que hoy toca presentar, tenemos que tener claro que el sistema electoral es un mecanismo que determina la participación y que el voto ciudadano, al fin y al cabo, se transmita en representación política. Un mecanismo de una complejidad determinada. Hay distintos sistemas y en España tenemos un sistema realmente peculiar. Un sistema que se origina en el Estado español y repercute en el conjunto de las comunidades autónomas. El primer tema que a mí me gustaría plantear al tema del sistema electoral es un hecho que repetimos constantemente en el 15M que era que no nos representan. En el 15M, entre otras reivindicaciones, manifestaba plenamente que no nos representan y hacía una crítica tremenda al bipartidismo. Podemos entender fundamentalmente dos cosas. Una es que no está garantizada nuestra representación como ciudadanos a través del sistema electoral porque hay alguna perversión o bien que las personas que han sido electas en el proceso electoral no están cumpliendo el compromiso de representación. Realmente, en la denuncia que hacíamos en el 15M pasaban ambas cosas. Pero hoy nos toca realmente plantearnos qué ocurre en nuestro sistema electoral que no garantiza que los ciudadanos estemos representados en igualdad. No es lo mismo en nuestro sistema electoral la calidad o el peso del voto si residimos en una provincia determinada o en otra o votamos a un partido determinado u otro. Nuestro sistema es un sistema perverso. Yo me atrevería a definirlo claramente maquiavélico, incluso kafkiano. Tremendamente complejo, desuniforme, que surge de unas circunstancias históricas muy determinadas que es la transición a partir de 1977 que ha tenido una evolución jurídica que después comentaremos. Pero que realmente tiene dos manifestaciones fundamentales. La primera es que no hay una proporción entre los votos y los escaños. En el fondo es decir que no todos los votos valen lo mismo. Esto es tremendamente duro para cualquier sistema electoral porque en el fondo a mí como ciudadano me están diciendo que mi voto tiene menos calidad que el de otro ciudadano o más calidad. Para que os hagáis un ejemplo, en la provincia de Soria con 20.000 votos se tiene un escaño y en la provincia de Madrid tendríamos que ir a cifras superiores a los 100.000 votos para tener un escaño. Es decir, no todos los votos pesan igual y objetivamente las provincias de menos población están sobre representadas electoralmente. Que no todos los votos valen igual. Eso va a repercutir en nuestra representación política. Esto ocurre porque la circunscripción es la provincia. Un segundo hecho que tiene nuestro sistema es que encima no garantiza el orden de los votantes en relación al partido que votan. O dicho en otras palabras, no está garantizado que el partido con más votos tenga más escaños. Un ejemplo, pues en 2004 él ganó las elecciones en número de votos el Partido Socialista sin embargo fue mayoritario en número de escaños el Partido Popular. Esto ocurre por el sistema que se aplica en la distribución de escaños que después comentaremos que es la ley DON que hace un beneficio tremendamente realmente a los partidos mayoritarios o a los dos primeros partidos. Y hay un hecho tremendamente más curioso que realmente en España más que un sistema electoral en este conjunto realmente tenemos tres sistemas electorales que van definidos por la población de las provincias. Un tercio de las provincias de España con menos de cinco escaños es decir, las provincias de menos población tienen un voto prácticamente mayoritario. Partido que gana prácticamente se lleva estos dos o tres escaños. Para que os hagáis un ejemplo hay una concentración extraordinaria del voto porque se necesita mucho porcentaje de voto para tener un escaño. La provincia de Teruel con tres diputados con un 33% de votos se necesita prácticamente para obtener un escaño. Segundo escaño un poco menos y justamente en estas últimas elecciones Podemos con prácticamente un 20% de los votos no consiguió ningún escaño. Sin embargo, a la inversa en una provincia tremendamente poblada como es la provincia de Madrid con un 3% de votos se tuvieron tres escaños. Después tenemos las provincias medias poblacionalmente que están entre 6 y 9 escaños que es otro tercio de las provincias que tiene un voto relativamente mayoritario donde también se da una concentración de voto. Y después tenemos las grandes provincias poblacionalmente con más de 10 diputados que cumplirían el otro tercio y realmente sí que son mucho más proporcionales. Entre ellas entraría la provincia de Valencia Barcelona, Madrid, Sevilla, etc. Lo más curioso es que el 62% de la ciudadanía española vota en circunscripciones de menos de 10 escaños. Que el gran voto de España no está realmente bien representado. Esto incide tremendamente ya no sólo en la asignación de los escaños sino incluso en la estrategia del voto del ciudadano incluso en el planteamiento de las coaliciones o alianzas electorales. Al tener una necesidad de voto tremendamente concentrada bueno, el 62% del conjunto de las provincias de España realmente no hay ningún beneficio práctico en hacer una coalición electoral. Esto lo hemos visto en las elecciones. Podemos hizo una coalición electoral con Izquierda Unida y hay un millón de votos que han quedado dispersos. Y al mismo tiempo hace que tenga un tremendo valor el voto útil. La gente ya no vota en función a expresar claramente y libremente su voluntad sino como el sistema electoral condiciona o polariza el voto hacia la mayoría pues votas generalmente a los dos partidos mayoritarios digamos entre la derecha y la izquierda. Este es el sistema al fin y al cabo viene definido por dos hechos uno es la circunscripción una circunscripción electoral es cada una de las provincias cada una de las provincias a efectos del voto en el Congreso se le asignan dos diputados y después un máximo en función a la población. Después entraremos en detalles numéricos eso nos tendría que dar un conjunto de diputados según la Constitución entre 300 y 400 que realmente se establece en 350. La asignación al fin y al cabo de un valor mínimo de diputados al conjunto de las provincias hace que haya una sobre representación tremenda en este caso de las provincias de poca población. El Senado tiene otro planteamiento una papelita única en lista abierta que se eligen cuatro senadores por provincia más un grupo de senadores por designación de comunidades autónomas que es uno por cada comunidad autónoma más uno más uno más por cada millón de habitantes. En este caso pues a la comunidad autónoma de Valencia le corresponderían seis senadores en este conjunto. Insisto tenemos el voto totalmente fragmentado territorialmente en un lado no es lo mismo votar en una provincia pequeña o en una provincia mayor esto hace que el mundo rural que generalmente tiene un voto conservador favorezca a los partidos conservadores. Y el otro sistema que pervierte nuestro sistema electoral es el sistema DONT que en el fondo una vez realizadas a las elecciones es como se asignan los escaños en relación a los votos. En la ley electoral establece que la barrera electoral es el 3% automáticamente a partir de todo partido que no haya alcanzado el 3% queda fuera del cómputo y se hace un listado sobre el conjunto de partidos en relación al conjunto total de sus votos y van dividiéndose consecutivamente por el número de escaños. En España beneficia tremendamente al Partido Popular y al Partido Socialista extraordinariamente al Partido Nacionalista Vasco y en este caso al PDCAP y a Esquerra Republicana de Cataluña porque en este caso son los partidos mayoritarios que absorben el voto y perjudica extraordinariamente a partir del 3º o 4º Partido históricamente ha sido el prejuicio de Izquierda Unida o en un momento dado de UPyD. Nos encontramos insisto en que nuestros votos no valen igual en función del territorio y encima no valen igual por la distribución de votos en función al partido que votemos. no se da una representación proporcional entre el voto de los ciudadanos y la representación política que obtienen los partidos. Esta es la gran estafa que aplica nuestro sistema electoral y es el que define en un momento dado incluso las estrategias. En el cuadro podéis ver que la relación de votos favorece extraordinariamente a los grandes partidos o los grandes partidos nacionalistas y perjudica generalmente a los siguientes partidos de la lista. ¿Por qué no se reforma la ley electoral? Es curioso, pero nuestro sistema constitucional al fin y al cabo dice que la soberanía reside en el pueblo y por encima de los partidos está la ley y la constitución. Pero realmente ningún partido mayoritario en España le interesa una reforma del sistema electoral porque son ellos mismos los que se están beneficiando y serían ellos mismos los que tendrían que impulsar la reforma electoral. Es un sistema similar al poder de un ejército en una democracia. Por mucho que queramos jurídicamente o constitucionalmente o por mucho que redactemos efectivamente por encima del ejército no hay ningún poder en un Estado. Un Estado es democrático en tanto y cuanto haya conseguido en este caso que sus fuerzas armadas acepten subordinarse al poder civil y tendremos un sistema electoral equitativo justo que garantice la representación de los ciudadanos en tanto y cuanto los partidos políticos acepten la voluntad de que se represente equitativamente a los ciudadanos. No es un hecho que está ocurriendo en España incluso en estos momentos en la ley electoral valenciana que estaba negociándose en la iniciativa de Podemos y Compromiso en el Parlamento queda bloqueada por el sistema de relación de votos y no va a ser aprobada y no hay planteamientos de reforma de una reforma seria de la ley electoral en el conjunto de España. El censo en España sí que tiene unas curiosidades propias y yo también las considero perversas sí que es verdad que es automático a partir de los 18 años generalmente se alimenta a través de la información de los ayuntamientos y del registro civil en función de las defunciones las salidas del censo y hay tres niveles de personas inscritas en el censo una la podríamos denominar como los residentes es decir los ciudadanos que residen en España prácticamente no tienen ningún problema en ejercer el derecho del voto los ciudadanos ausentes que serían los españoles que residen en el extranjero que aquí a través de la reforma del 2011 de la ley electoral se estableció un fenómeno que es el voto rogado es un fenómeno insólito que condena dificulta y dificulta extraordinariamente el voto de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero para que os hagáis una idea en las elecciones del 2008 votó el 30% de los ciudadanos residentes en el extranjero a partir de la reforma del 2011 en el 2016 en las últimas elecciones votó el 6,3 de los residentes en el extranjero ¿no? porque se perdió un millón de votos porque el sistema del voto rogado es que el ciudadano español tiene que pedir el voto se tiene que presentar personalmente en el consulado de España a pedir el voto y después de realizar todos los trámites tiene que volver a ¿no? en a depositar el voto ¿no? inconvenientes laborales permiso laboral desplazamientos etcétera por citar ejemplos extremos pues un ciudadano español que residiera en Hawái o en Alaska tenía que hacer un desplazamiento de más de 4.000 kilómetros para solicitar el voto ¿no? así que es verdad que en estos momentos hay iniciativas en el Parlamento de España para reformar esta barbaridad ¿no? y otro tema que afecta al sufragio es el voto de los extranjeros en España el voto de los extranjeros se contempla en el nivel municipal y tienen derecho a participar como sufragio activo o sufragio pasivo todos los ciudadanos residentes en España de la Unión Europea también los ciudadanos de Noruega en este caso solo pueden ejercer el voto pero no presentarse a las elecciones respecto al resto de ciudadanos que no son de la Unión Europea o de Noruega se han establecido acuerdos que se vinculan a la reciprocidad electoral es decir si hay reconocimiento de que el ciudadano español también puede ejercer el voto en su país se otorga en este caso también en España o a través de un acuerdo bilateral son 14 países Suiza Argentina República Checa Bolivia Ecuador etcétera aquí sí que hay que hacer una salvedad los residentes extranjeros que residen en España que vengan de países donde no tengan garantías en los procesos electorales o no se celebra en procesos electorales no tienen capacidad de manifestar su voluntad de participación en España nuestro sistema electoral se regula a través de un poder electoral yo he querido definirlo así aunque en España no se denomina poder electoral en muchísimos países o en muchos derechos constitucionales existe el cuarto poder que es el poder electoral en España es la Junta Electoral Central que es un organismo que lo componen ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial y cinco miembros elegidos por el Parlamento entre catedráticos o gente de alto prestigio en derecho la Junta Electoral Central es el órgano máximo en todo el establecimiento del proceso electoral aunque la iniciativa del proceso del Ministerio del Interior está dividida en juntas electorales provinciales que tienen la responsabilidad en las elecciones autónomas y después están las juntas electorales de zona que es una por cada partido judicial que son las que desarrollan las elecciones municipales nosotros ahora cuando desarrollemos todo el proceso de las elecciones autonómicas y municipales nos tendremos que relacionar acreditar etcétera ante estos órganos es la Junta Electoral la que distribuye y establece los colegios y en España la denominación de las elecciones electorales establecen entre 500 a 2.000 personas censadas hay una diversidad de colegios como mínimo cada colegio electoral tiene que tener una mesa un presidente y dos vocales el tema de la presidencia la presidencia y los vocales se eligen entre las personas de la sección electoral es irrenunciable o tiene que haber una renuncia justificable otro mecanismo fundamental que afectaría como partido es el tema de la campaña la campaña siempre se convoca 38 días antes perdón 38 días después de la convocatoria electoral durará 15 días tiene unas limitaciones determinadas respecto a la financiación de los partidos si tenéis voluntad de aportar a Podemos o a cualquier partido político bueno estáis limitados a 10.000 euros por persona y organización política que participe en una elección en su momento cuando ya iniciamos la campaña entraremos en más detalles de estos pero sí que es fundamental tener conciencia de lo que significa la representación del partido en todo el proceso electoral en este caso a través de dos figuras fundamentales una es el apoderado que sería el representante de la candidatura que se establece ante la junta electoral o notario y otro son los interventores que se establecen dos interventores por mesa electoral puede establecer cada organización en política que coayudan y coparticipan junto al presidente y los vocales en el desarrollo del proceso electoral intervienen en que no haya fraude de votos en que haya un control de las papeletas en que no haya publicidad yo siempre he definido el interventor como realmente la infantería que tenemos en Podemos para afrontar las elecciones porque son las personas fundamentales que van a garantizar que al ciudadano que confíe en Podemos ese voto llegue a su representación en este caso parlamentaria o municipal a través de las actas que las actas estén bien redactadas que reflejen la realidad del voto etc. En su momento sí que entraremos en una formación específica de cara a los apoderados y antes de entrar en una exclusividad del ámbito municipal sí que me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de género de las mujeres en todo el sistema electoral no voy a entrar en connotaciones históricas pero sí que es verdad que uno de los hechos intipientes de la lucha feminista sobre todo en el mundo occidental inicialmente en el mundo anglosajón fue el movimiento sufragista que era sobre todo la reivindicación del sufragio incluso el mismo nombre del movimiento se llamaban sufragistas y con una serie de incidencias mayores o menores con una serie de temporalidad mayores o menores pues prácticamente se universalizó el voto y se concedió el voto a las mujeres sin embargo sí que es verdad y Podemos es un partido yo creo que ejemplar en ese tema y creo que es un tema para estar orgullosos en que ha habido incluso una vez asignado el voto y desde las primeras elecciones que se establecieron en la democracia incluso me atrevo a decir que en las elecciones que se establecieron en el periodo republicano que hay una disfunción tremenda entre el sujeto electoral pasivo y activo es decir entre el que vota y el que es elegido una falta de representación histórica de las mujeres en los sistemas de representación política que se han intentado en subsanar de una manera u otra esto en España en estos momentos tenemos más mujeres que hombres en el gobierno una representación parlamentaria mucho más elevada de mujeres que hace prácticamente 10 años y sí que es verdad que esto está regulado incluso en la ley orgánica y en el conjunto del mundo es una de las organizaciones fundamentales de la calidad de la acción política realmente se han articulado algunos métodos el sistema legal en España que viene a garantizar que la lista tiene que tener un 40% de mujeres como mínimo en Italia que habla de un 50% Brasil habla de un 20% Nepal habla de un 5% en las asignaciones proporcionales sí que quiero señalar el tema de Argentina porque aunque señala un índice más bajo que el de España que es un 30% tiene una connotación tremendamente importante que aparte de asignar una proporción de de mujeres en una lista electoral exige que tienen que ir en puestos de alcanzar representación es decir superar famoso tema de de relleno ¿no? ante la ausencia de sistemas legales o por propia iniciativa en algunos países o ¿no? han sido partidos políticos que han tomado la iniciativa de que haya una representación de mujeres el Congreso Nacional Africano ¿no? partido en aquel momento en el Sombandela el Partido Justicialista de de Argentina el Condepa de Bolivia o el conjunto de los partidos laboristas ¿no? generalmente partidos si nos fijamos siempre pues generalmente de lo que denominaríamos de izquierdas se han presentado también cuotas informales entre el laborismo en Australia Reino Unido Escandinavia y también me gustaría comentar en este tema un tema muy curioso que es el tema de lista única que estableció el Partido Laborista del Reino Unido de Gran Bretaña en el año 1977 donde presentó la circunscripción electoral en Estados Unidos en perdón en Gran Bretaña es muy distinta a la española pero bueno prácticamente en muchísimas circunscripciones solo presentó a mujeres inflexionó pues que el Parlamento Británico tuviera un aumento prácticamente doblar de 67 diputadas que tenía mujeres antes de 1977 a prácticamente más de 120 que se alcanzaron en esas elecciones hay otras sistemas que es bueno el último que denominen es aquí que es el de reserva de escaños se aplican en países generalmente asiáticos Taiwán que se reserva un número de escaños a las mujeres ¿no? Este es un sistema que ha estado denunciado generalmente por las organizaciones feministas incluso como perverso porque simplemente es una porción muy minoritaria del Parlamento tiene una presencia de mujeres que no tienen prácticamente ninguna participación real en los grandes procesos parlamentarios de toma de decisiones ¿no? En el tema municipal ¿no? El tema municipal que nos va a afectar a nosotros ¿no? En este caso al CCM de Valencia en función de y a la candidatura de las primarias que surja en pues prácticamente dentro de un mes tenemos el 26 de mayo una convocatoria electoral que afecta al conjunto de España concretamente se van a elegir 67.517 concejales en 8.093 ayuntamientos junto a 13 comunidades autónomas cabildos consejos insulares etc. El proceso municipal prácticamente es muy similar al proceso que os he descrito antes se aplica la ley de don la circunscripción en este caso es el ámbito municipal sí que tiene unas peculiaridades respecto al resto del proceso que puede manifestar un poco más de equidad ser una única circunscripción el proceso municipal en España se divide en dos fases uno es de voto directo subcacio directo que es el voto municipal cuando votamos a las concejalas las concejalas eligen al alcalde de forma indirecta y otro es el proceso provincial que es cuando se eligen los diputados provinciales los diputados provinciales se eligen en función al conjunto de los partidos judiciales de la provincia como mínimo uno y después una asignación numérica en función a residentes concretamente en la ciudad de Valencia pues tenemos el reto de ir preparándonos para afrontar unas elecciones en que participaremos según son datos del censo anterior de las elecciones anteriores pero prácticamente hay pocas variaciones censales en la población de España unas 582.804 personas que tendremos que elegir unas 33 concejalas y 31 diputados provinciales y este es el reto que tenemos que enfrentar como podemos en función de los acuerdos que emanaron de la asamblea ciudadana en conferencia con Izquierda Unida y en competencia con el resto de las candidaturas así que es verdad que tenemos la herencia de Valencia en común que tiene tres concejales en estos momentos Izquierda Unida no alcanzó representación y hay unas perspectivas según los últimos sondeos de que se podría llegar a aumentar el resultado electoral de las elecciones anteriores pero sí que es verdad que va a depender fundamentalmente del empeño que nosotros como activistas y militantes realicemos en la campaña electoral y nuestros candidatos pues explicando el programa y haciéndolo llegar a la ciudadanía gracias preguntas ¿Preguntas? ¿Preguntas?